Ay, mi cabeza Me duele todo Ay Veo todo, veo todo ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto que acabo de sonar? ¿Qué? Espérate, ¿por qué tengo un suelo en la mano? ¿Por qué tengo agujas en la mano? Espérate, me lo saco ¿Cómo? ¿Por qué hay esto de operaciones? ¿Y esto de doctores? ¿Por qué estoy en el hospital? ¿En qué momento yo llegué acá al hospital? ¿Qué está pasando? No, 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 me duele la cabeza Ah, me duele la cabeza, horrible No estoy entendiendo ¿Por qué hay fuego afuera? ¿Y mis amigos y la gente? ¿Doctor? ¿Gente? ¿Personas? ¿Por qué hay un spider afuera? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Nunca lo había visto ¿Qué es esa persona? ¿Es Epic? ¡Es Epic! ¡Epic! ¡Epic! ¿Qué es eso? ¡Dame, amor! ¿Qué? ¡Ey! ¡Espérate, espérate! ¡Espera un segundo! ¿Contra quién estás luchando? ¿Qué son estos? ¡Mora! ¿Qué haces despierta? ¡Estás viva, amor! ¡Es un milagro! ¿Cómo que estoy viva? Siempre estoy... Espérate ¿Por qué acaba de bajar una araña de allá? ¿Qué es? ¡Explícame! ¡Espera! ¡Ponte para atrás mío! ¡Ponte para atrás mío! ¡Vete! ¡Vete de acá, araña! ¡Chu, chu! ¡Toma, toma! ¿Qué está pasando? ¡Explícame! ¡Epic! ¡Explícame qué está pasando! ¿Cómo que... Me desperté en el hospital Tenía un suero en la mano Nadie me despertó Hermana, tranquila, tranquila Toma, toma Cómete una manzana Cómete una manzana Para que estés bien tranquila ¡Explícame qué está pasando! Parece que ha pasado mucho tiempo Sí, sí, sí Lo que pasa es que estamos... ¿No recuerdas? Estamos en una invasión de esquiviritoilets Todo el mundo está invadido de... Esos son esquiviritoilets Los que están ahí en el parque ¡Mira, hermanita, toma! ¿Esos son amigables? Toma, toma algo, toma algo Toma, toma una espada ¡Ven, ven, ven! No son amigables ¡No, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ay! ¡Cuánto trae es mío, Mora, toma! ¡Hay otro, hay otro, dale! ¿Pero por qué no son amigables? ¡Pero dale! ¡Dale, Mora! ¡No, espérate, espérate! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no son amigables? ¿Qué les han hecho? ¿Por qué son así? Que no sabes Que no recuerdas nada, Mora, en verdad No, te juro que yo estaba ahí En el hospital, tranquila Bueno, no es tan tranquila ¡Desperté y tranquila! Y de repente no había nadie más De hecho, habían desaparecido todos No te vi a ti, hermano ¿Qué es eso? ¡Lárgate tú, lárgate tú! ¡Chucho! ¡Ven, ven, ven, ven por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a tu dragón! ¡Vamos a tu dragón ahí seguro! ¿Cómo entramos acá? ¿Tienes algún bloque? ¿Para subir? Sí, sí, vamos a romper aquí Vamos a romper aquí Para poder subir Romper, 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 romper Ayúdame, ayúdame Rápido Parece que no puedes romper ¿O qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! ¡Rompe! ¡Listo! Ahí está ¿Cómo subimos? ¿Y ahora cómo subimos? Ah, bueno Bueno Escúchame ¡Rompe tierra, rompe tierra! ¡Rápido! Voy, 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 voy Tengo dos acá Tengo tres Ya tengo cuatro ¿Cómo está suficiente? ¿Qué pasó? No te asustes, ¿ok? Pero déjame decirte Que tú y yo Tal vez Probablemente Seamos los únicos humanos En este mundo ¿Sabes? ¿Cómo? No, eso no es posible No, 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 no Sí, sí, sí ¡Salud! ¡Pero sal! ¡Estás haciendo la escalera Para los dos, mal hombre! ¡Ah, ok! ¡Dale! ¡Haz la escalera para ambos! ¡Vamos, vamos! La puse Bueno Creo que ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Aquí Escúchame Apresúrate antes que venga Más esquivirito Y Let's Mora, por favor ¡Pero, ya, ya! ¿Qué está pasando? ¡No, déjame, déjame! ¡No, déjame mi mano! ¡Tos horas viven! ¡Tos horas viven! Acabo de ver algo volando Pero no sé qué fue ¿Qué está pasando? Estamos solos en este mundo Olvídate de subir al dragón ¡Acá viene más esquiviris! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero dale! ¡No, no, 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 no! ¡Es no vemos esa cosa! No sé Acaba de aparecer y desaparecer No estoy entendiendo Absolutamente nada Escúchame Yo nunca he visto esa cosa ¡En el mundo! ¡Ve, alejate de nosotros! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aléjate! ¡Qué raro! ¿Qué es lo que quiere? ¿Y por qué viene? ¿Quién eres tú? Espérate, Mora, ven, ven, vamos a hablar con él A lo mejor se puede dialogar con él, ¿sabes? ¿Seguro? Pensé que iba... Pensé que iba a... Ah, ok, vamos Ya que... Ah, a ver... ¿Hola? ¿Hola? Hola, televisor ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ustedes no deberían de estar aquí ¿Cómo que no deberíamos estar aquí? Deberían estar escondidos ¿Qué hacen afuera? ¿Cómo que...? Yo no sé Yo acabo de salir de un coma Ok Tiene que buscar un hogar seguro Un refugio Un refugio de humanos Oye, son las 5 de la tarde Este... Personita que tiene cabeza de televisor ¿Sabes? Sí, ya lo sé Es que hay alguien que lo está siguiendo todo el rato Ah... Ah, ok Escúchame, Mora ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos a la iglesia! ¡Corre, corre! Yo tampoco confío en él Quizás no quiero lastimar ¡Vámonos! No lo sé No lo confíes en nadie, Mora Bueno, si no hay nadie más en este mundo Ya sabes ¡No hay nadie más! ¿Y entonces es verdad que nunca más vamos a encontrar a ningún humano más en este pueblo? No, no, no Hemos perdido a todos Si alguna vez tuviste algún amigo, pues ya no tenemos a ninguno Has perdido a todos, ok ¿Y cómo vamos a hacer para expandir la humanidad si somos hermanos? Escúchame Después pensamos en eso, Mora Después pensamos en eso Pero yo pienso en todo, hermano Yo pienso en todo Solamente te voy a dar un poco de mi armamento Toma un arco y toma flechas, ok No quiero toda tu armadura Y toma, y toma Ponte, ponte esta poción Que te va a ayudar a ser más fuerte, ok ¡Pero este es Daniel Sartanio! ¡No! ¿Qué haces, Mora? ¡Grosero! ¿Qué hiciste? ¡Ay! ¡Me tengo algo! ¡¿Qué?! ¡Esto pega! ¡Esto pega! No sé qué está pasando Escúchame ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, pero cuidado, amor Atenta, ¿eh? Atenta Escúchame Si hay muchos esquiviris Puede ser que en cualquier momento Se venga una avalancha de esquiviris Y no haya nadie que nos pueda salvar De tantos esquiviris ¡Toilet! ¿Sabes? Exactamente Toma, toma manzana ¿Ya te doy manzanas? Toma manzanas, pobre Escúchame Lo que podemos hacer es quemar la iglesia No queda ¿Por qué quieres quemar la iglesia? Si estamos dentro Nos estamos salvando por eso, de hecho Oye, Mora Me siento perseguido No sé por qué Me siento perseguido Es el mismo de siempre Que nos está perseguiendo todo el rato No se quiere ir Escúchame Hay que ver las ventanas, ¿ok? Hay que ver las ventanas, ¿ok? ¿Para qué? Ya no hay Ya las rompió todas Hay que ver si es que no O sea, hay que ver si es que no hay moros en la costa ¿Me entiendes? ¿Monos? ¿Monos? Moros, moros, moros a la costa Moros a la costa, mora Espérate, hay uno adentro ¡Epic! ¡Pedale, pedale, pedale! ¡Pedale, pedale, pedale! ¡Pedale con el arco! ¡Pedale, pedale, pedale! ¡Otra vez! ¡Dale, tienes que darle, Mora! Tiene mucha vida ¿Por qué tiene tanta vida? No, no sé ¡Epic! ¡Epic! ¡Hay un montón afuera de nosotros! ¡Nos han acorralado! ¡No puede ser, Mora! ¡Ahora sí que no tenemos salvación! ¡No! ¡Se van a entrar! ¡Véales! ¡Eh, eh, no me... ¿Qué pasó? ¡Cuidado! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Mira, el que vino antes! ¡Nos está ayudando! ¡El televisor ese! ¡El televisor que vino a las 5 de la tarde! ¡Es verdad! ¡Mira, está luchando contra todos! ¡Oye, Mora! Yo pensé que era malo ese tipo ¡Pero mira cómo acaba con todos! ¡Yo también pensé que era malo! ¡Parece que nos está ayudando! ¡Pero qué épico! ¡Es muy fuerte ese tipo! ¡Ven, ven, Epigontas! ¡A tu lado! ¡Mira, estoy aquí! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Oye, qué te pasa! ¡Es verdad! ¡Es que pensé que eras una maca! ¡Eh, ok! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Acá! ¡Él, él, él! ¡Atrás tuyo! ¡Él, él, él! ¡Él es! ¡Él es! ¡Él es! ¡Él es! ¡Eh, eh! ¿Qué te pasa, amor? ¡Escúchame! ¿Quién eres tú? ¡No le peguen! ¡Sí, faltaba! ¡Sí, faltaba uno! ¡Ya! ¡Listo! ¡Eliminados! ¡Uy! ¡Espérate! ¿Ya que vimos que nos salvaste? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué estás aquí? Y estoy aquí para defender esta ciudad de la invasión de los Esquibides. ¡No puede ser! ¡Qué increíble! ¡Acabamos de conocer a Titán Teveman en Minecraft y nos va a salvar de todos los Esquibides a los malos que aparezcan en este mundo! ¡Sí! ¡Grande, Titán! ¡Grande! ¡Bes...